Hola chicos, soy Charly No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes Y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo Pero Bebeca, ¿qué quieres acabar con este cuchillo? O sea, ¿quieres que llegara al profesor? Hombre, ¿tú qué quieres? ¿Qué te lo has dado para untar mantequilla o qué? ¿Investir? Pero yo no he hecho eso nada nunca ¿Qué no? Te voy para acá, dámelo a mí, dámelo ¿Estás seguro? Y confía en mí que soy ingeniero monóptico Bueno, pero tú estás irresponsable de todo, o sea, yo no quiero hacer nada de esto, eh Mira, se le pone en el cuello, que digas, ya que conmigo has hecho, ¿por qué me supuestraste? ¡Pero deja de pegar a la pobre profesor! ¡Pesao! No sé, es que como me he motivado, estáis todos... Dame un gustillo, da un gustillo, bebeca ¡Que te calles! ¿Qué le estás haciendo a la pobre profesor? ¿Le has tapado la boca? ¡Sí, le has tapado la boca, porque si no me hace mucho ruido! ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Pero! Y ahora, ahora, yo pensaba que le íbamos a poner un reto de likes para salvarlo, pero si no puedo hablar... Espera, espera, le quito la cinta ¡Ya! ¡Venga, tu, profesor de pacotillas! ¡Di el reto de likes para salvarte! ¡Tres mil likes para salvarte! ¡Vale, ya está la cinta! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos que llegar a los tres mil likes y si no, el profesor morirá a manos del bebé asesino! ¡Eh! ¡Pero! ¡En vuestro colegio o en la escuela! ¡No hagáis esto en la escuela vuestros profesores! ¡Shh! ¡Eh, eh! ¡Han trabado aquí! ¡A ver, a ver, a ver quién es! ¡A ver quién es! ¡Yoohoo! ¡Vaya truñaco! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Qué es el director? ¡Eh! ¿Qué hacemos? ¿Qué es el director? ¡Eh! ¡No sé! ¡Charlie! ¡Piensa tú! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo sacamos a este profesor de aquí? ¡Eh! Quizás hay una manera! ¡Vale, vale! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡A ver! ¿Lo descuartizamos y lo llevamos? ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya viene ese baño! ¡Hola! ¡Pero! ¿Por qué está bien? ¡Que estoy! ¡Está ocupado! ¡Es que tengo cagalera! ¡Es urgente! ¡Soy Charlie! ¡Pues está ocupado y no tengo papel! ¡Yoohoo! ¡Vale! ¡No se preocupe! ¡Yo le trigo papel! ¡Yo le trigo papel! ¡Muchas gracias! ¡Pequeño! ¡Que le va a tirar jabón! ¡Que le va a tirar jabón! ¡No! ¡No! ¡Papel! 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 ¡Dame! ¡Dame eso! ¡No te muevas ahí! ¡Eh! ¡Oye! ¡Señor! 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 ¡Eh! ¡Director! ¡No tengo papel! ¡Pero tengo eso de ahí! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ahí te lo tiro! ¡Ah! ¡Lo veo! ¡Lo voy a coger! ¡Corre! ¡Papel! ¡Ay! Al menos puede limpiarte el culo con jabón Pero si, en verdad si había papel ¡JUJUJUJUJUJU! ¡Corre, corre, entre, entre! ¡Entre, para, entre! ¡Que yo me lo llevo! ¡Que yo me lo llevo! ¡Entre! ¡Entre, señor, señor, idiota! Señor director ¡JUJUJU! ¡Ya he terminado! ¡Voy a salir! Oye, oye, Adolfita, hay que dejar de comer tanta pizza, eh Que te vas a poner un poquito de re-gordete ¡Esperate, que es que es imbécil! ¡Hola, señor director! ¿Qué tal? ¡Hola, soy Charlie! ¡Hola! Soy yo, el director Monopoly Oye, 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 he escuchado algo allí en el pasillo Creo que se están peleando Pero no, ha visto, ha visto Pero si no hay nadie Es que se van a pelear Pero que se van a pelear ¿Quién? Mi plátano y tu paladar Pero, ¿por qué estoy escuchando muchas voces? Ha visto, ha visto por aquí Pero oye, que estamos en el comedor ¿Por qué usted está saltando por encima de las mesas? Pues porque soy el director Y puedo hacer lo que quiera Pero oye, ¿no quieres que hay demasiado silencio en este comedor Para todas las personas que hay? ¿Te has dado cuenta que están todos callados? Oye, ¿qué le pasa a ese en la boca? No lo sé, pero es que es ver al director y todos se callan Si es que me tienen un respeto que no vean Oye, me da a mí que este alumno tiene la boca inflamada, señor director Pues bueno, que vaya al médico Él sabe dónde estás Oye, pero en esta escuela no tenemos médico Sí que hay médico ¿Y dónde está? Pues el médico está en la zona de los médicos Ya, pero ¿dónde está la zona de los médicos? Pero oye, que deje de correr ¿A usted no le ha dicho que no se puede correr por los pasillos? Pero si yo soy el que ha puesto esa regla Oye, tengo una pregunta que hacerle, señor director ¿Podemos ir a su pasillo? Eh, aquí no hay nada, ¿vale? ¿Podemos ir a su pasillo? Digo, eh... ¿Qué me habéis dejado en el baño, cabrones? ¿A su despacho? Sí, claro Es que tengo una gran duda para usted, ¿vale? Es sobre el tema de un profesor extraño, ¿vale? ¿Por qué intenta saltar por el mostrador? Pues porque puedo Vaya, que hay una niña pequeña Espérate que la tengo que echar Oye, ¿qué hace aquí entre una niña pequeña? Pues no lo sé Yo solo tenía un apretón Oye, ¿por qué no se mueve? ¿Está drogada o algo? No lo sé, pero no se va Por lo que veo, no pille las indirectas Venga, hasta luego, Mari Carmen Bueno, a ver, señor director Seré breve, ¿vale? Resulta que estamos sospechando Que un profesor ha podido hacer algo muy malo Que ha secuestrado a un alumno y le ha herido ¿Podrían expulsarle del instituto? O de escuela, colegio, lo que sea esto Pero, ¿dónde están las pruebas? A ver, tenemos un cuchillo Tenemos unas llaves Tenemos también Como una especie de De esto de hierro para sujetar No sé cómo se llama Pero bueno Que es para colgar a la gente ¿Sabes a lo que me refiero, no? Ah, sí, pero también ¿Dónde están las preguntas? Porque nadie te ha preguntado Pero entonces no lo van a echar Pues no lo sé No sé ni qué profesor es Pues es uno que es pelirrojo Con gafas Así que se va durmiendo Por todos lados Y eso Ah, ¿se puede llamar Augusto? Sí, ese, ese Pandemolde Pandemolde Pero si el apellido es Pandemonio Bueno, Pandemolde Ese, ese, ese Pandemolde Ah, pues Augusto Pues nunca ha dado problemas Así que no sé De qué me estás hablando Pero, señor director Entonces si no Si no va a ser nada Tenemos que tomar nosotros La justicia por nuestra cuenta No, porque entonces Vosotros sí que estaréis expulsados Bueno, pero si no Te enteras de nada No va a pasar nada, ¿no? Pues bueno Mientras no me entere Me da igual lo que pase Pero yo Lo sé todo Oye, que ha vuelto La, la niña La Loli Bueno, pues Ya me la apaño yo Bueno, eh Director Les dejo ahí con su novia, ¿eh? Venga Buen clima Venga, hasta luego A ver, a ver, a ver Vale, ahora tengo que ir al baño de nuevo A ver si está el profesor Y está Bebeca Oye, ¿dónde está Dolfito? Dolfito estaba por aquí al lado Pero no sé Este niño siempre igual A ver Chicos Chicos ¿Estáis aquí en el baño? Espérate, voy a cerrar la puerta Por si acaso Chicos Es que me dice Que es un coñazo Que se ha dormido Ya, normal Bueno, a ver Bebeca He hablado con el director, ¿vale? Me ha dicho que no va a hacer nada Porque no tenemos pruebas ¿Qué hacemos? ¿Nos tomamos la justicia Con nuestra mano? Que no, que no Ha dicho que no Que no tienen pruebas suficientes ¿Quieres ver lo rápido Que saco las pruebas? ¿Qué hacemos? Nos lo llevamos para el... Confiesa ya Confiesa Confiesa Te tapa de la boca Quinta la venda esta de la boca Levanta Levanta Confiesa Confiesa A ver, a ver A gustote Se llama usted, ¿no? A gustazo A gustote A gustu A gustu Vale, a gustu Eh, bueno Queríamos intentar expulsarle, ¿vale? Pero el director es un poco... Un hirtor de pacatilla Y no le va a expulsar, ¿vale? Entonces, bueno Nosotros vamos a matarle, ¿vale? ¿Qué le parece? ¡Socorro! ¿Te parece bien, Bebeka? Sí, no sé por qué No sé por qué te socorro ¿Nadie te puede ayudar? No, la verdad que no Decime tiene un cuchillo Esos 3000 likes, por favor ¡Socorro! Es verdad Como no llegamos a 3000 likes Se va a morir, ¿eh? ¡No! Va a ser fion Pa' abajo ¿Y este querés? ¿No se querés? ¿Inspector de baños? ¿Qué inspector de baños? ¿Qué dice? ¡Socorro! ¡No se puede! ¡Está ocupado! ¡Socorro! A ver, a ver, a ver A ver Bebeka, Bebeka Vamos a llevarnos a este profesor, ¿vale? Vamos a ir a la azotea Voy a intentar entretener a este inspector, ¿vale? Bebeka, llévatelo Guárdate el cuchillo, llévatelo Vale, sígueme ahora mismo, te mato Señor inspector de baños, ¿está usted por ahí? ¡Hola! Ven ¿Dónde está este hombre? Oye, es que juraría que estaba por aquí Bueno, no, Sápiro Vámonos, venga Por favor, salgan ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Soy Charlie! Buenas ¿Puede venir usted? Perdone, perdone Se lo ha tapado la mano a mi amigo ¿Podemos ir a un sitio más alejado? ¡Charlie! Espera, no te preocupes ¿Por qué? ¿Hay algún problema? ¡No! ¡No! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡No, no, no! ¡Ande bajaría el inspector de baño! ¡No, no, no! ¡Que lo vas a matar! ¿A que vas a matar al inspector de baño? No, no soy inspector de baño No te preocupes Pero tenía su vida y su familia y su todo ¡Ven por aquí! ¡Ven, será esto el próximo! Oye, ¿qué le ha pasado a la Loli que estaba con el director? Ahora está pirando una pared Pero da igual Ven por aquí, ven por aquí ¡Esperadme, esperadme! ¡Que estoy subiendo por las escaleras! ¡Esperadme un momento! ¡Ay, ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh, eh! ¡Que se ha echado a dormir! ¡Que tú, que te levantes ya! ¡Venga! ¡Síguenos a la azotea, eh! ¡Que tu fin está muy próximo! Ya puedes llegar al rescate de likes O vamos, que te tiraremos por la azotea para abajo Básicamente Eso va a ser lo que va a pasar Oye, Adolfito, ¿dónde se ha ido, Bebeca? ¿Tienes alguna idea de dónde se ha podido ir? No lo sé Es que no sé Estaba ahí antes conmigo en el despacho del director Y le robó como unos papeles Pero no sé qué ponía en esos papeles La verdad es que tenemos que averiguarlo Uy, encima está lloviendo Mira, es un buen día para morir Venga, sal de aquí Que te empujo ¡Fuera! Vale, que así es posarme la puerta de la cara, Bebeca A ver ¿Dónde podemos ponerle? A ver Por aquí debajo creo que es un buen sitio, eh Hay una buena caída ¿Qué te parece, profesor? ¿No? ¿Estás segura de que no? Venga, ponte ahí Ponte ahí Asómate Vale Vale, si llegamos a 3.000 likes Estarás vivo Si no Morirás ¿Qué te parece, Bebeca? Saca, saca Saca el cuchillo, Bebeca Sácalo ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Sácalo! ¡Ja, ja, ja!